Las personas en proceso de reincorporación en Norte de Santander exigimos la implementación del acuerdo en su espíritu y en su letra. Como Caterin, miles de exguerrilleros le solicitan al gobierno de Iván Duque que se cumpla con el acuerdo de paz firmado hace más de cuatro años. Y que según la Contraloría General de la República, no se ha ejecutado los más de 146 billones de pesos destinados para cumplir con su consolidación. Con relación al marco fiscal de mediano plazo, que fue con el que se programaron estos 146 billones, hay un rezago cercano de 15 billones de pesos. Atraso que pondría contra las cuerdas al acuerdo de paz. Puede demorar o decir que la implementación total del acuerdo se lograría solo hasta dentro de 26 años. Además, el ente de control señala que los puntos fundamentales del acuerdo no están recibiendo los recursos necesarios. Solo el 6% de esa totalidad de los recursos se están yendo para el ordenamiento social de la propiedad rural, como lo venía diciendo en un momento. Y además para los temas de la garantía de la salud o la salud rural. Desde Bogotá, informó Edgar Ramírez.